Tampoco la abuso Basta, basta Soy un hombre Es un estúpido Pero no, no Sabes que da la vuelta a Manzana Y se pega con la sombra Escuchame ese Pirelli, como era el personaje tuyo? Pirelli No, Pirelli Pirelli Ah, entendemos todos mal Contra fuego Pirelli Bueno Hay mucho que hablar hoy Hola, Gabito ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Hola, Caro Chicos, ¿cómo les va? Hola, Fabi Bueno, hoy escuché al presidente La verdad es que Voy a decir silencio, silencio Voy a pedir un poquito de silencio a todos Me sale el Te van a reírme Ya entramos sin sin Ahora empezamos todos con los Viste con las cadenas de la pata adentro Crac El candado Los billetes Vos sabés que cada vez que habla el presidente Yo me siento así Me siento que me guardan Hacen crac Al pasaporte ese ¿Cómo se llama? El El pasador Menos mal que tengo tanta gente trabajando Habló el presidente de la nación Alberto Fernández de Kirchner Y no dijo nada más ni nada menos Que lo que dice siempre Pero voy a hacer un análisis Exhaustivo y profundo Del discurso que escuché a media Pero Porque la verdad es que me aburre Pero Primero quiero decir algo La única herramienta que tenemos Para no morirnos Es cuidarnos Entonces creo que en líneas generales Todos estamos a favor de la vida Y le voy a contar Yo venía hablando con Agustín Rodríguez Con mi amigo En el auto Y me decía Este Está muy feo Está muy feo Agustín Son bombardeos estos Nos morimos Con COVID Te morís Corre riesgo la vida De no ver más a la familia Como muchos que se fueron Y viste como es Perdónenme las víctimas Caes en el sanatorio Al crematorio A la urna Y a tu casa Y a seguir luchando Para que no caiga otro Y algunos sobrevivimos Otros caen Es la guerra Por eso Hay que cuidarse Porque Sabes que el gobierno En todo mal En todo mal Que hizo Y hace Y hará Informa mal Entonces tomamos Que me gustaría Que después Los discutamos Con los chicos Levi Escucha Tomamos La cuarentena O este encierro Como una forma De protesta Al gobierno Dicen Es otro tema El presidente En un discurso Berreta Porque además No sabe hacer chicana Primero le pegó A la reta Otros que dan clase Y no hicieron Lo que yo dije Y yo voy a Como dijo él Vuelvo a reiterar ¿No? Yo voy a repetirle Alberto Que nos está haciendo Este calvario Porque usted No trajo vacuna Hoy se vacunó Pablo Dugan Un compañero Estamos felices 46 años Tiene Se vacunó En Tigre Y esto no sería Una noticia Si Pablo Dugan No hubiese puesto La foto de él Vacunándose Y agradeciéndole Al intendente De Tigre O sea Que realmente Otro VIP Y yo creo Que yo me vacuné Tengo muchos años Más que él Pero me vacuné En San Isidro Y no dije Gracias pose Porque estuve Cuatro meses Esperando la vacuna Cuando me llamaron Fui Todavía no me dieron La segunda dosis No sé cuándo Me la darán Y este pibe Se vacunó Agradeciendo Al intendente Que lo hizo vacunar Después dijo Que él tenía No sé Hipertensión Está bien Lo que vos quieras Tenés 46 pirulos Y agradeciste Al intendente Si no hubieras Agradecido a nadie No hubiese colgado La foto Nadie decía nada Pero algún favor Político Estás pagando Es una porquería Lo que dijo usted Presidente Con todo respeto Porque usó esto Donde nos estamos Muriendo de verdad Todos Donde no dan abasto Las camas De nuevo Donde no trajo Una vacuna Y la que trajo Se la robaron ustedes Los de usted Los K Sus intendentes Las amantes Las amigas Los amigos Los primos La prima Los chongos Y usted empezó A decir Que sí Que esta es la única Solución que hay Y después dijo Algo típico De vendedor Chanta de autos Vamos ahí Hay que Maestro Tiene el piso podrido Si ahora yo te lo voy A hacer hacer de nuevo Estamos hablando Ya con el de México Y estamos hablando Con otros Que nos van a mandar Vacuna Recién me mandó Un amigo mío Ambrugna Estaba en Miami En un boliche Lo tengo ahí Después lo vamos a pasar Todo el mundo Sin barbijo Bailando Disfrutando de la noche Porque ya Dieron dos vueltas Con la vacuna O tres o cinco Está todo el mundo Vacunado Y usted empezó Diciendo en su discurso El mundo está bajo Sí Pero el mundo No la tiene a Cristina El mundo No quiere cagarle La vida al campo El mundo No encierra a su gente Porque busca soluciones Que usted no supo conseguir Y usted En un año de pandemia No supo conseguir Una solución Y tienen un quilombo Con las vacunas Que no saben Para dónde agarrar Y después tenemos Una oposición Que es Macri Porque tampoco Viste Vamos a Y Macri Tiene miedo De dar la cara Y salir a ponerse Como oposición Y creo que usted Tiene miedo De ser presidente Porque como a usted Le agarra el pánico Cuando se da cuenta Que el virus Se lo lleva puesto Cuando usted Toma conciencia De que su amigo Ginés González García No sirvió para nada Y los que tiene ahora menos Y los científicos Y todo esto Le agarra el pánico Y sale a cortar todo Esto es típico Mire Presidente El miedoso ¿No? El miedoso Toma estas actitudes De decir El perro me ladró Lo vendo El virus volvió Cerramos todo No No Presidente Le hablo tranquilo Para ver si me entiende En el mundo entero Que usted habla tanto Y no conoce Porque está media hora En cada país Para la foto En el mundo entero Lo que hacen normalmente Es vacunar Tienen vacunas Todo el mundo tiene vacunas Algunos más Algunos menos Brasil tiene muchos Pero son no sé Cuántos millones de personas La India también Nosotros estamos Con 44 millones de boludos Con vacunados 4 Porque si usted descuenta Las afanadas Los de favor Los dugan Se va a encontrar Con que el público común Vacunado El pueblo Son muy poquititos Hizo un discurso Como que ahora Arrancamos a pelearle Al COVID Realmente nos venció Al COVID Porque nos mató Más de 70 mil Argentinos Porque usted Puso gente Que cuando Usted se vaya Vayamos a la justicia Algunos delitos Porque si lo trae a Zaffaroni Dijo Que la Corte Suprema Tenía la culpa Por haber dado Las clases Onde no murió nadie Usted tiene la culpa Y su gobierno De no haber aceptado Los 16 millones De vacunas Que le querían dar Porque estaban negociando Tal vez Con Pfizer O con Sputnik O quien sabe Qué negocio podrido Había en el medio Como todos los que hacen ustedes Donde los cometían Porque imagínense Si se afanaron Los barbijos Los fideos Se afanaron El alcohol En gel Se tiene que sospechar Y cuando tiene Una vía sotio Bisotio O sea como se llama Que lejos De ir a buscar vacunas Que no sabe Dónde buscarlas Porque nadie le vende Está comprando 12 millones De pesos De cepillos de dientes Y pastitas Y donde hace Cinco meses Hablaban de Hablaban del COVID Con la payasa Filomena Bien Arbolito O sea Que se tomaron En joda La vida De los 75 millones De personas Hasta hoy muertas Porque con mentiras No se cura el COVID Alberto Y usted eso sabe muy bien Con mentiras No se consiguen vacunas Con mentiras No se come Y a usted Presidente Lo agarramos En varias Sin irme alejo Cuando hablaba de Cristina Y es más Este Un día Tuvo un fallido Que lo voy a recalcar Siempre Donde dijo Y esta vez Le voy a decir la verdad Y hoy arrancó Diciendo Yo no miento El que no es mentiroso No dice Yo no miento El que tiene que aclarar Que no miente Es el mentiroso Bueno Y quiero explicar Más o menos Tranquilo como estoy Por supuesto Que la gente Se va a cuidar Más que antes Porque ahora Nos dimos cuenta Que con usted En el gobierno Estamos maravillosamente Desamparados Por supuesto Que nos vamos a cuidar Porque nos damos cuenta Que la caballería Ligera no llega Y los alemanes Están atacando Por supuesto Que nos dimos cuenta Que ustedes No se lo empanarán En el gobierno Por supuesto Que cuando ahora Querían cambiar las leyes Para favorecer a Cristina Nos dimos cuenta Cuál era el objetivo De su gobierno Cínico Traidor Un gobierno Berreta Por supuesto Alberto Yo no tengo que grabar El mensaje Lo digo como me sale Con bronca Pero honestamente Ya nos dimos cuenta Quién es usted Y también nos dimos cuenta Con qué gente Está rodeado Y también nos dimos cuenta Que el mismo miedo Que le tiene al COVID Es el que le tiene a Cristina Pero todavía No aprendió a tenerle miedo Al pueblo Porque si usted Se mantiene ahí Es porque el pueblo No se quiere morir Porque realmente Lo que ha hecho En un año de COVID Con la cantidad De vacunas Que trajeron Es insolente Por decir algo Para no faltar el respeto Ah, a propósito La primera dama Está viendo casas En España Todavía Alberto Qué degradada Que está su imagen Qué degradado Que está su gobierno Lo único que aumenta Es el COVID Ustedes están por el piso Y la oposición También Música Música Música